Hola mis amores, ¿cómo están? Yo bien, ¿y tú? Mis amores, se preguntarán por qué razón Julie tiene la cara de ese color hoy. Mis amores, les vengo a hablar de un secreto japonés que utilizan las japonesas, las coreanas, en la India, en Tailand, y a saber, por muchas partes del mundo. Pero es del arroz negro. Originalmente, el arroz negro en la China, nadie lo podía comer, solo la gente de dinero, la realeza y cosas así. No era permitido que la gente pobre lo comiera por su alto contenido de vitaminas, minerales, proteínas, hierro, todas las cosas buenas de este arroz. ¿Cuál es la diferencia de este arroz al arroz blanco? El arroz blanco no tiene casi nutrientes, no tiene casi antioxidantes. Este es el arroz más alto que hay después del brown y de todas esas. Pero este es el que se utilizaba en los tiempos de antes que las mujeres dicen que lo cocinaban y luego lo sacaban, lo exprimían y el arroz fermentado que utilizaban para tener esa piel tan bonita. En Japón, y como les digo, en la India lo utilizan y en diferentes partes. No era el arroz blanco, ¿me entiendes? Y pues de ahí, las personas, pues como el arroz más conocido que hay es el arroz blanco, pues las personas piensan que era el arroz blanco. Mis amores, este, esto yo lo conocí hace unos 3, 4 años de que yo me acuerde. Quizás puede ser un poquito más. Yo sé que fue cuando la cara se me empezó a quemar. Me pasó lo de la cara que se me quemó. Yo lo estuve utilizando muchísimo y la cara me cambió. Sí, yo utilicé otros productos, pero era tanto que lo que me pasaba que esto fue una de las cosas que yo utilicé y yo veía cambio. En el tónico también me lo he echado en el pelo. Te hace crecer el pelo muchísimo para la caída del pelo, para todas esas cosas. Pero es tan beneficioso. En el comerlo, es anticanceriano. Te baja la presión. Te baja, te anivela la azúcar. Si tú comiste arroz, tú no necesitas comer carne. Mis amores, tiene hierro. Contiene hierro. Ahí hay que tener un poco de cuidado porque si la persona tiene el hierro muy fuerte, pues entonces debe consultar a lo mejor con un nutricionista antes de comerlo. Puede tener unos beneficios muy buenos en ciertas cosas, pero ahí en la cosa del hierro, sabe que el hierro sí lo tiene muy alto. A mí, yo lo ando pues comiendo porque, bueno, lo comía. Ahora voy a empezar a comerlo otra vez por sus beneficios. Y sí, a mí me baja siempre el hierro y pues lo necesito. Pero, mis amores, contiene unos antioxidantes, antioxidantes que, pues, usted sabe que es bueno para el movimiento de la circulación, de la sangre y de cosas. Y a veces uno necesita ciertas vitaminas en el cuerpo, pues, que las puede conseguir a través de este maravilloso arroz secreto japonés, secreto de otras culturas y, pues, que ahora ha llegado a nuestras manos. He visto muchas recetas de arroz, yo no las utilizo, de verdad que no, del arroz blanco. ¿Por qué? Porque ya yo conocía de esto. Y no voy a usar un arroz que es menos, que no tiene, especialmente si es un arroz barato, no estás haciendo nada, no le estás poniendo nada a tu piel. Solo mejor me quedo con esto. Estén ahora pendientes para que ustedes vean cómo se prepara esto, qué es. Voy a preparar, voy a hacer la receta para mascarilla, que es lo que tengo puesto ahora mismo. Crema de noche, si usted quiere hacerle crema de día, pues, allá usted como lo quiera hacer. Y el tónico, pues, crema, tónico y mascarilla. Eso. Y como les dije, el tónico también se lo puede echar en el pelo, que lo que hace es que se lava el pelo y luego se lo echan como un agua y ahí se lo deja. No se lo tiene que sacar. Ok, mis amores. Un beso y vamos, seguimos con la receta. Y mis amores, aquí tenemos un puño de arroz, el cual voy a lavar y regresamos para, pues, ponerlo aquí a remojar. Mis amores, y aquí ya lavé el arroz. Este arroz viene limpio. Dice que no se lave, pero yo lo lavo por lo menos una vez. Ok, lo que voy a hacer ahora es que le voy a echar agua filtrada porque mi nevera, pues, suelta el agua filtrada y les voy a recomendar que le echen hasta que lo tape completo. Ven como ya empieza a soltar esto. Tienen, este no es un arroz regular, este arroz se va a absorber toda esta agua. Yo he hecho esto antes, como les había dicho, y ya yo sé cómo entonces él trabaja. So, al arroz regular a lo mejor él se va a absorber toda esta agua. Ustedes van a ver. Mis amores, yo lo voy a dejar reposar a lo mejor. No sé, lo más que me de, yo creo que a lo mejor hasta un día puede ser. Es en la mañana y pues yo lo voy a dejar así reposar. Ok. Bueno, mis amores, aquí tengo ya el arroz. Yo le eché un poco más de agua porque voy a coger esta agüita y la voy a hacer un tónico facial porque no queremos desperdiciar nada. Esto usted lo echa en una botellita y se lo puede echar. Ok. Acuérdense que no queremos dejar el arroz muy seco porque él se va a absorber todo. Ven, aquí lo tengo y aquí lo voy a guardar en una tónica y lo voy a mantener en la nevera y vamos entonces a cocinar el arroz. Y aquí, mis amores, puse el arroz pero lo voy a bajar a un fuego mediano bajito y pues él se va a empezar a cocinar. Estén pendientes porque le pueden echar más agua si ve que se les está poniendo muy seco porque este como les digo no se cocina como el arroz regular. Y meneamos. Mis amores, se me había olvidado decirles que utilicen algo de madera. No utilicen metal y tampoco el plástico porque el plástico suelta y pues queremos mantenerlo ¿ves? Bajito subiendo y aquí, mis amores, el arroz lleva hay que echarle agua constante y dejarlo yo lo prendo lo dejo y en una hora él más o menos usted lo va tocando así y ¿ves? Lo prueba si él está blandito pues ya usted sabe este se va a dejar reposar aquí un poco y pues como le dije tiene que estar pendiente echándole más agua porque como esto no es un arroz regular este arroz absorbe más el agua tarda más pues hay que estar echándole agua constante viendo cuando se va secando y así y así y venimos ya mismo con el arroz terminado blandito cocinado completo mis amores y ya el arroz está ahora lo voy a dejar enfriar un rato y vamos entonces con el próximo procedimiento bueno mis amores y ahora lo que yo voy a utilizar es esto que es un pilón es un molcajete y pues ahí es que yo lo voy a majar la razón usted si quiere puede utilizar la acuérdese de tenerle agua yo lo dejé reposar pero está ahí acuérdese de que tiene que de echarle agua porque al majarlo él va a absorber el agua y pues pero que le estaba diciendo que usted lo puede hacer si quiere vamos así un poquito entonces pues me voy de cámara y lo hago todo entonces lo que vamos a hacer es majarlo completo lo puede hacer de poquito a poquito para que no se le salga de acá o si tiene uno más grande perfecto lo que hace la belleza son los amores para uno mantenerse pero en el camino que rico es cuando uno se ve esa piel tan bella y si es elaborado esto pero los beneficios son tan grandes por eso es la razón que yo no lo hago tanto mis amores porque no tengo el tiempo pero me gusta que ustedes también tengan algo bueno lo va a majar completamente ¿me entiendes? hasta que se haga una pasta y venimos ya mismo mis amores voy a seguir ¿ves? este moliéndolo mis amores y miren ya todo lo que hice y lo fui echando en este frasco aquí yo voy a echar es donde voy a mantener mi crema en un frasco de cristal vea como ha quedado y cuando ella se enfríe va a estar más la pueden meter en la nevera o mantenerla así pero que no esté en un sitio se le puede poner un label un papelito aquí que diga de lo que es yo tengo de estos frasquitos muchos y pues yo le tenía labels antes entonces esta viene siendo la crema mis amores esta crema pues como les dije ve como ha quedado de consistencia cuando ella enfríe pues usted se la puede poner por la noche y lo que voy entonces es a coger esta y esta entonces va a ser mi mascarilla mis amores yo lo voy a dejar así puro porque ya los beneficios como tal de esto son pero excelentes pero si usted quiere le puede echar un poco de glicerina le puede echar leche de almendra la leche regular si fuera la mascarilla en la crema le puede echar glicerina le puede echar leche pero que tiene entonces que hacer la mezcla que le quede un poco más gruesa para que entonces cuando hagan los líquidos pues ella suelte y se ponga un poco más cremosa y no con una consistencia dura pero acá la mascarilla que voy a poner si usted quiere le puede echar también glicerina le puede echar yogur le puede echar que otra cosa leche de almendra leche regular leche de coco le puede echar las cosas que usted quiera no me gustaría que se le echara aceite de coco a esto déjenla así o échenle como le dije la leche porque esto le puede durar hasta un mes me entienden le puede durar hasta un mes y la leche si se se va a descomponer más rápido y esto pues es fermentado y es muy bueno ok entonces acá tenemos lo que viene siendo la mascarilla yo me la voy a poner pura acá tenemos el lo que me quedó de el tónico porque uno se lo puede poner en el pelo para que le crezca muchísimo esto yo lo voy a guardar en la nevera también que es lo que me ha quedado de mascarilla pero yo la voy a utilizar rápido en unos dos o tres días ¿me entienden? miren que cantidad me ha quedado también si quieres se la puede poner por el cuerpo y pues ya mis amores venimos a ponerle la mascarilla mis amores y aquí ya me he lavado la cara y pues aquí me voy a poner la mascarilla ella está al ponerme en la cara se pone fría pero la sentí tibia esto se lo puede poner por todos lados mis amores es una ricura como les había dicho en el principio esto yo me la ponía y ella no tiene un olor feo como tiene el arroz regular blanco pues los beneficios son muy muy buenos a la piel de uno esto yo me lo dejaré de 10 a 15 minutos estuve saliendo de los días de la mujer apenas hoy y mi piel se pone muy muy deshidratada en esos días como no bota tanto líquido así pues la verdad se pone uno y me gusta siempre darme algo fuerte mis amores y esto yo les estaba pues hablando tiene un olor súper bueno les voy a venir con otras mascarillas súper súper buenas pues para qué para balancear que no todo es porque hay que comprarlo aunque pues yo se me hace mucho más fácil la verdad por la razón de que es elaborar es elaborar ahora tengo yo que ponerme a fregar y he fregado mientras estaba haciendo todas las cosas pero pues uno tiene a veces que compra las cremas y las cosas y pues se le hace mucho más fácil le da empleo a las personas por su genio de cómo y pues esto como se daña uno tiene que estar pendiente y para mí las cosas a mí me gusta tener como no tengo mucho tiempo pues me gusta tener las cosas así que no tenga yo que estar hace me venció me entiendes mis amores si usted quiere utilizar la cantidad que usted haga esté pendiente a hacer este echarle agua porque la cantidad el arroz absorbe mucho ok mis amores espero que les guste lo que le estaba diciendo era que la cantidad si usted quiere ponérsela por su cuerpo se enfolea y se le pone por su cuerpo ay mis amores pero miren qué belleza miren qué belleza como nosotros quedamos imagínate nosotras así lo que tenemos que hacer nosotras las mujeres y los hombres también porque les he dicho que tengo unos amiguitos con unas pieles bellas que se cuidan muchísimo pero no hacen tantas mascarillas así se van a hacer sus faciales y las cosas mis amores parezco loquita así con esto como que no me bañen lo que les iba a decir era que si ustedes quieren el resto de la mascarilla ponérsela por el cuerpo ustedes pueden porque están dándole esas vitaminas al cuerpo es una mascarilla súper como las cosas las pocas cosas que yo pongo aquí naturales han sido porque yo las he tratado en mí por mucho tiempo aunque ahora yo no la estuviera usando esto yo lo utilicé hace mucho yo puedo decir unos tres años atrás me la ponía yo creo que casi todos los días vi el cambio tan bonito como me dejaba la cara como si me hubiera hasta puesto botox mis amores una belleza o sea yo uso muchas diferentes cosas pero esta es una de ellas un beso cuando yo me quite esto me voy a aplicar lo que me quedó del tónico y luego me voy a aplicar la crema póngasela de noche no de día porque no tiene SPF SPF en inglés y pues no le va si usted decide ponerse en el día pues entonces póngase muy bien yo preferiría que se la pusiera en la noche porque tiene un efecto blanqueador ¿me entiendes? que no va a ser como un efecto wow me hice un peeling pero lo va a hacer gradualmente y usted va a ver los resultados déjeme saber aquí si usted lo ha usado si no lo ha usado pero vengo con unas cositas muy muy buenas para el cuidado de la piel de la comodidad de nuestro hogar sin tener que pues tenemos que comprar siempre disculpe tenemos cosas siempre que comprar pero pues no tener que gastar entonces un poquito más de dinero con los misanos algo un beso mis amores y chao